Gracias, Amado. Gracias, Francis, a todo el equipo de producción. Decirle a la gente, miren, señores, no se dejen agarrar de la gripe, o del Omicron, o de lo que anda allá afuera. Porque miren, miren que yo soy bastante joven. Y a mí, lo que me dio, yo me hice prueba de salir negativo, me ha partido en dos. Todavía está... Tengo dos semanas cogiendo lucha con eso. Y he tenido que ir al médico en varias ocasiones. Y miren que yo... La noticia luctuosa de hoy, que Amado pasa, fue por COVID. Para los que decían que era una gripecita que se curaba con antigripales, ni siquiera hay antigripales. Vaya a la farmacia para que usted vea. Que ya incluso, las marcas que uno siempre busca, ya no hay. Tiene usted que escoger lo último que queda, a retazo, es que estamos... Y, por cierto, a un precio altísimo, porque le han aumentado los precios a los antigripales. Así es. Gracias al gobierno de Luis Abinader, por permitir que la coja se saliera de control en la República Dominicana. El COVID sigue matando gente. No se lleven de los cuentos, no se lleven de los titulares. La mayoría de esos titulares que ustedes ven son pagos. ¿Por qué? Porque la mayoría de medios de comunicación pertenecen a grupos de poder que a veces están inquistados en los gobiernos. Por eso ustedes ven que hoy en España, en Madrid, hay diferentes cadenas transmitiendo en vivo. No con un periodista, como se hacía antes. No con un reportero, no. Con 10 y 15 comentaristas y 25 técnicos de una sola cadena. ¿Quién paga eso? Respóndame usted. ¿Quién paga 10 comunicadores, la estadía de 10 comunicadores durante una semana completa en España? Y tres camarógrafos, dos coordinadores, un productor, que yo qué. Póngale 25 o 30 personas de una sola cadena. Eso está bien. Yo lo felicito. ¿Pero quién lo paga? Anote ese dato por ahí para que lo busque después. Por otro lado, señores, con relación a lo que tiene que ver con el lugar donde están los bomberos actualmente, que para mí debe ser declarado Patrimonio Cultural de San Francisco de Macorís. Si pueden conseguirme una fotografía, por favor, de lo que es el cuartel general del cuerpo de bomberos actual, que no es más que, ¿verdad?, que un hangar de lo que es el ferrocarril de San Francisco de Macorís. San Francisco Sánchez La Vega. No, no, la pueden buscar por internet. Es para tener una referencia. ¿Era Samaná o Sánchez? De Sánchez. Se decía Samaná, pero nunca llegó a Samaná como tal. No, no, era en Sánchez. Se quedaba en Sánchez. El puerto, incluso aquí hubo un reportaje de Semana Santa que extrajo unas imágenes con un dron preciosísimo de un atardecer en ese puerto un tanto viejo, producto del embate del tiempo, pero bellísima zona. Y donde está actualmente el cuerpo de bomberos de Sánchez era uno de esos hangares o de esos almacenes del ferrocarril que cruzaba a La Vega. Bien, miren, con relación a eso, la propuesta ya se la hemos hecho anteriormente al alcalde de San Francisco de Macorís. En un trabajo investigativo que nosotros desplegamos aquí en San Francisco de Macorís, precisamente en el año pasado, previo al mes de septiembre a la celebración del aniversario de la Fundación de San Francisco de Macorís, descubrimos que el eje fundamental del desarrollo económico, el desarrollo del arte y la cultura, el desarrollo del propio deporte, el desarrollo del propio turismo de San Francisco de Macorís, de la zona, estuvo basado en el ferrocarril. Todo indica lo mismo. Ahí lo están viendo ustedes. Todo indica lo mismo. Y esos documentos están ahí a mano. Lo podemos buscar. Las entrevistas están ahí. A nivel arquitectónico, el desarrollo urbanístico de San Francisco de Macorís estuvo basado en el ferrocarril. Pero el desarrollo educativo de San Francisco de Macorís estuvo basado en el ferrocarril. El desarrollo económico de San Francisco de Macorís estuvo basado en el ferrocarril. El desarrollo cultural del arte y la cultura de San Francisco de Macorís estuvo basado en el ferrocarril. Todas esas entrevistas están ahí. Las podemos repetir si ustedes quieren esta semana. Si la empresa lo permite Para que ustedes vean que todo está basado En el ferrocarril Y entonces, si el elemento fundamental En el desarrollo de la zona, de la región Y especialmente de San Francisco de Macorís Está basado en eso, ¿lo vamos a dejar perder? Yo creo que no Y le hago la propuesta al alcalde Atención alcalde, anote ese dato Esa asesoría gratuita, se le sirva de algo Sí, porque Coño, coño Tú estás trabajando ahí ya Entonces Le voy a mandar la información A través del compañero Francis Que la ha aceptado Como buena y válida la propuesta Para que, pongan la imagen muchachos Para que ese lugar Sea declarado Patrimonio Cultural de San Francisco De Macorís y convertido en un museo Donde ahí Se puedan exhibir Parte de las piezas Históricas De la misma historia del cuerpo de bomberos Que es interesantísimo Claro Que hay dentro El camión se puede aclarar ahí Sí Ese camión dañado Dañado Hay que restaurarlo Colocarlo Para que los niños vayan y vean Cómo es un camión de bomberos En esa época Ajá Ese camión es de mil ¿Cuánto? Bueno ven Lo podemos dejar ahí Como una pieza histórica Que representa el cuerpo de bomberos Que fue fundado en 1908 Interesantísima la historia Hay piezas que están solamente esperando Que haya algo Alguien responsable O el ayuntamiento Para que se entreguen al ayuntamiento Para ser exhibida Por familias Que poseen piezas Del origen del comercio En San Francisco ¿Quién tiene el espado De Manuel María Castillo? Lo tiene El hijo de Luis Valdés Rosario Entonces el espado De Manuel María Castillo Que era Proceso Era bisnieto Del proceso De la restauración También como lo era El abuelo de Vincho Castillo Sí Y bisnieto de Pelegrín Castillo Entonces esa espada No puede estar en manos privadas Ellos tienen el derecho Como familia Pero debería estar A la vista Ellos lo entregarían inmediatamente Y tienen el traje también Del pueblo Y a la vista También de los turistas Es decir Aquí no tenemos nada Te voy a ayudar en algo Yerlán Los Peñañil Tienen Tengo entendido Parte del vestuario Del primer sociólogo dominicano Pedro Francisco Que fue un municipalista Abandonó Santiago Después de la quema de Santiago Y nunca volvió Y se hizo parte de acá Tenía un alambique De producción de De ron Dominicano Y Tienen Traje Y demás De esos momentos De Pedro Francisco Bonó Que debieran de ser Recatados Que hoy día Lleva el salón De sesiones Del ayuntamiento Su nombre En razón De que fue un gran Municipalista Y regidor De aquí Muy bien Entonces miren Con relación a esto Ustedes pueden buscar Donde ustedes quieran Pueden hablar con los mejores Historiadores Con lo más profundo De San Francisco de Macorís Y de la región Y se van a encontrar Con los mismos datos Eso arrojó la investigación Que nosotros hicimos El desarrollo De San Francisco de Macorís El buque insignia Del desarrollo De San Francisco de Macorís En todas las vertientes Estuvo Fundamentado Basamentado Estuvo montado En ese tren Llegó montado En ese tren En ese ferrocarril Y entonces Por eso Yo le estoy proponiendo Al alcalde Y a las autoridades De San Francisco de Macorís Que salven Esa parte histórica ¿Cómo? Declarando Este hangar Como Patrimonio cultural De San Francisco de Macorís Y convirtiéndolo En un museo Donde se exhiban ahí Por ejemplo Un cuadro ¿De quién? Aquí tenemos Pintores Buenísimos Aquí hicimos un trabajo Interesantísimo ¿Verdad? Incluso pintores Que están De fama internacional Escultores Por ejemplo Como es el caso De El profesor Valerio ¿De qué? El profesor Valerio De Bellas Artes Ajá Porque hizo La estatua De los tres parques Esto de la Flan Gruyón Está Yello También ¿Verdad? Que tiene Se puede colocar Una obra de Yello Ahí Muchísimos artistas Que tenemos aquí Y que se puede Y de la literatura A nivel de literatura También podemos Convertir Irma Contreras Que todavía Estaba yo buscando Hay alguien que lo tiene Parte de Irma Contreras Y Yo fui abogado De la familia De Doña Milagro Que en Pada Descanse Donde vivió Los últimos años Irma Pero Se le ha Ido Ido de la mano Se le ha ido De la mano Si La imagen De Irma Contreras Por favor Ponga la imagen Del hangar Para que Si el alcalde No está viendo No, no Y eso está Válido Del alcalde Que siempre Mandándole solamente Lo malo Le estaba Mandando ahora Algo bueno Para que lo coja Y que Es válido Que tú asumieras Que la parte Porque a mí me ha Preocupado Que al moverse Esa 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 Precisamente Es el ejercicio Que he querido Hacer en la mañana De hoy Porque quiero Preservarlo Se quiere Preservar Claro Entonces la idea Es Preservar Eso Evidentemente Tenemos que Pintarlo Quitarle Ya lo del cuerpo De bombero Todo eso Y convertirlo Eso En un museo En un centro Cultural Así como el centro León de Santiago Y otros centros Culturales Que hay Por ejemplo Ahí en la vega Hay uno buenísimo Eso No Puede faltar Una muestra De como el cacao No lo que sea Ya los expertos En arte y cultura Sabrán que colocar ahí Yo solamente Te voy a dar Una idea general Que pena Que los culturólogos O los artistas Locales Pierdan de vista Y no se ocupen De buscar Esos detalles ¿Cuáles? Eso La de albergar El museo ¿Cuáles culturólogos? Ah ya No pero ahí está Saúl Toribio Ahí está Yeye Concepción Ahí está Leonardo Herrera El Daco Ahí está Hablando Paula Óyeme La cultura Franco Macorizana De la cultura Se ha diluido En la falta de interés Y en los sopores alcohólicos Diablo Es sin la borrachera Bueno Hay una diferencia Entre En el humo Entre ponernos de acuerdo Y andar como gallo loco ¿Quiénes son los animadores? ¿Quiénes son los animadores culturales de Macoriz? No hay nadie Bregando con eso Trabajando ese tema Daco 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 está promoviendo la cultura Peleado el pobre Porque lo han dejado solo Pero Algo Pero Daco Una golondrina no hace verano Bien Por último Déjenme en 30 segundos Para concluir Ya Esa propuesta al alcalde La imagen de Paliza Que está en el whatsapp muchachos Déjenme Verdad Lo de Paliza Que honestamente me dio asco Me da asco Señores ¿Qué es lo que dice? Dice Estamos saliendo hacia Madrid Acompañado del presidente Luis Abinader Siempre en procura de racionalizar el gasto del gobierno Pagó Boletos en económica Pero por ser un viaje de 8 horas El presidente pagó la diferencia A una clase superior con su tarjeta Nosotros también Señores miren Como sociedad Cuando usted le muestren algo así Busque que hay algo por detrás Nos están queriendo utilizar como niños Eso es un chupete Para que usted se embulle Eso es mentira El gobierno no tiene por qué estar mendigando Dos o tres pesos El gobierno Nosotros La posición económica de la República Dominicana Es para tener incluso un avión privado Para pagar los vuelos De nuestros funcionarios Cuando van a otro país En primera clase Y en lo que sea No es por ahí Que se ahorra el dinero Señor Paliza No es por ahí Usted que tanto criticaba Y le han dado en la madre En Twitter en estos días Usted que tanto criticaba El alza de los combustibles Y ahora Está calladito Y mejor la justifica Usted que tanto criticaba Los altos precios De la canasta familiar Hoy no dice nada Está calladito ¿Sabe por qué? Porque está en la papa Nos quieren engañar Pero tenemos planta Bien Bien señores